Amigos, bienvenidos a este nuevo video que la verdad a mí me da un poquito de miedo. La verdad me da mucho miedo porque me voy a meter a estos túneles donde dicen que se ha perdido muchísima gente. Vean, estoy en medio de la nada, por ahí está un río que está muy pero muy contaminado. Así a este lado hay como mucha maleza y por acá está la puerta por la que voy a entrar. Vean esto, no se puede abrir muy bien, pero más o menos así se ve. Está bastante tétrico, vean, hay tres caminitos. Por esto no se puede pasar, este está un poquito más alto y por ese es por el que vamos a tener que ir. Pues aquí en la entrada hay como varios nombres, así es que yo traje un plumón, voy a dejar mi nombre por si acaso, ¿no? Si me pierdo, pues mínimamente una persona vea que estuvo aquí Caín Guzmán, así que vamos a dejar mi nombre. Vamos a poner aquí 22 del 0, 2 del 0, 4 y aquí mi nombre, ¿no? Caín, Caín y abajo la va a poner Guzmán. Bueno, llegó el momento, un poquito de nervios sí, pero vamos a comenzar. Vean, aquí estoy subiendo y todo es totalmente agua. Obviamente aquí nos vamos a mojar, así es que si me tienen miedo a estar en lugares cerrados y al agua fría, este lugar no es para ustedes, amigos. Como pueden ver aquí están los tres ductos, pero nosotros vamos a ir por este que ya les había dicho. Oh, qué miedo. Vean esto. Cada vez me mojo más, el agua me llega un poquito más arriba de las rodillas. Y está sumamente oscuro. Me imagino que aquí debe de haber murciélagos, vean, arriba hay cosas. Uy, oigan, ya que estás aquí adentro, de verdad sí da demasiado, demasiado miedo. Es que ves literalmente solamente la oscuridad y la única luz de la que dependo es una lucecita que está arriba de mi cámara. Y de verdad que sí da pánico. Oh, y vean, ahí está como una especie de ramas. Creo que son las ramas de los árboles, digo las raíces, perdón. Vean esto. Son las raíces de los árboles que llegan hasta aquí abajo por el agua. Uf, qué miedo. No se escucha nada más que el ruido del agua, amigos. Absolutamente nada. Oh, hay muchas rocas abajo, vean. Ay, escuché algo. Creo que me estoy empezando a... Hiperventilado. Escucho más. Ay, ya se ve una pequeña luz hasta el fondo, hasta el fondo. No se percibe por la cámara, pero se ve una pequeña luz. Vamos a continuar. Como pueden ver, todo el túnel es de piedra totalmente. Y de repente se caen como unos pedacitos que... Que dan miedo de que se pueda caer, ¿sabes? Da también un poco de claustrofobia porque el hecho de pensar que puedes estar aquí atrapado o quedarte sin salida, da mucho, pero mucho miedo. No sé, pero a mí me da mucha tranquilidad cuando estoy así, pegar la espalda con algo porque así siento que se cayó otro pedacito de piedra. Así siento de que nada puede atacarme. Como les había dicho aquí, se han perdido algunas personas, o más bien muchas personas, porque más adelante los túneles... Se hacen varios túneles y tienes que decidir por cuál ir, entonces vamos hacia allá. También se ve como un reflejo de una luz. ¿Se escuchó algo? Voy a continuar. Cada vez es más pequeño. Oigan, ya vamos llegando a donde está la luz que les había dicho. Y... Ya está como que un poquito más iluminado, vamos a ver ahí. Se ve como una tabla, una especie de tabla. Aquí está ahí. También un poco de basura. Y vean, por aquí continúa el túnel. Y aquí está esto en la parte de arriba. Vean. Aquí hay como escritas. Vamos a continuar. A mí nos cuente, ni ustedes, si atreverían a estar aquí conmigo. O solos, o... Creo que está más profundo aquí. Sí, está más profundo. Bien, está. Vamos a continuar. Continuamos. Amigos, no sé si regresarme porque... Siento que ya estoy muy abajo, aparte. Y también siento que... Estar solo aquí ya me está dando un poco de... Músicosis. Vean, hay como flechas como para... Si te pierdes, poder regresar. Me imagino. ¡Oh! Pegó el agua de ahí y me dio mucho, mucho susto. Vean, aquí la piedra ya es mucho más lisa. Vean esto. Es como lodo, como que el agua llega hasta acá, amigos. Vean esto, ¿qué onda, eh? Sí, vean, hay lodo hasta acá, dice. Salí, salga... Dice algo, o sea, se los juro, dice algo, vean esto. Salgado, algo así es salgado. Y están unas manos también ahí, vean. Vean, aquí está una cruz. Esto es una cruz. Ahí está una araña. Vean, 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 súper rápido. Amigos, en este momento tengo como unos... 30 minutos. Que entre el túnel y el que van a encontrar con este otro hoyo... Que está gigantesco. O sea, ahora estoy como unos... 15, 20 metros bajo la tierra. Por acá está otra parte del túnel. Y cada vez se hace más pequeño. Vamos a continuar. Qué miedo, qué miedo. Pasó un murciélago. Pasó un murciélago. No salgo. Venga, ya hay más. Me hacía mucho miedo. ¿Qué es eso? Ahí está un hilo. Está un hilo de murciélagos. Me he tratado de hacer un hilo para... ...para... ...por qué no me ataquen ahora. Amigos, no tengo mucho miedo a los murciélagos. Tengo mucho, pero mucho miedo a los murciélagos. No sé ustedes. Me he tratado de hacer un hilo de murciélagos para que me ataquen. No sé. Ay, yo tengo un murciélago pasando junto a mí. Amigos, arriba hay muchísimos murciélagos. Se ve cómo vuelan en esta parte de ellos. ¡Ah! Ay, no sé si justamente venía enfrente de mí. Acá, no sé si el hilo de murciélagos está adentro. Ya me tranquilizó un poco más. Ya estoy aprendiendo a convivir con ellos porque... ...estoy grito tras grito tras grito tras grito tras grito. Y... Ay, venía otro murciélago. Me dan mucho, pero mucho miedo. Vean, les voy a poner la cámara para que vean que no es mentira. Se los juro. Cada vez... ...que sale uno... ...me saca el susto de mi vida. Vean, ahí están. Aquí como que se hizo una curvatura en el túnel. Y yo estoy... ...cada vez más adentro de... ...de este túnel. No he llegado a donde... ...dicen que... ...aquí están los demás túneles. Si no llevo en... ...media hora... ...yo creo que va a ser el momento de volverme. Porque ya estoy sintiendo... ...mucha presión y... ...estoy sintiendo cada vez y cada vez más miedo. Y para regresar ahorita tengo que... ...durar una hora caminando. En el agua tengo frío. El agua está muy... ...pero muy fría. Vean esto. Vean, más murciélagos. Y otra caverna. Ahora estamos... ¡Oh! Está un pestado de murciélagos. Vean, 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 vean esto. ¡Oh! ¡Oh, rayos! El túnel se hizo más estrecho. Y de pronto vean con qué me encontré. El lugar por donde no debemos cruzar. ¡Oh! Un murciélago. Cada vez se hacen más. Son cinco caminos. Cinco túneles. ¡Oh! Uno, dos, tres, cuatro. Y yo estoy aquí cinco. Para que yo llegue. Está marcado, mira, dice... Salida. No cruzar. Vamos a ver, dice interrogación. Sí, con interrogación. Aquí está como un hueso de algún animal. O algo así. Voy a meter un poco a este. ¿Quién de miedo? Ya le ha apropado un montón de estos. Amigos, esto fue todo con este video. Espero que les haya gustado. Si no están suscritos al canal, suscríbanse. Y voy a ver si regreso. Adiós. Adiós.